Nos encontramos con Paola Sánchez, una de las integrantes de Red de Rescate Canino San Clemente. Contanos un poquito, resumidamente, cuál es el trabajo que ustedes realizan. Buenas noches, Lu, buenas noches, Leo. Nada, como dijimos otras veces, el grupo se dedica fundamentalmente a recaudar dinero para esterilizar animales en situación de calles, perros y perras. Nada, y en este momento lo que estamos organizando es para el Día del Amigo, estamos organizando una rifa que sale 25 pesos el numerito, lo estamos repartiendo entre algunas de las miembros, incluyendo gente de Canal 5, y vamos a sortear como primer premio una pava eléctrica y una juguera. Segundo premio es un perfume de dama o de caballero a elección, depende de la persona que lo gane, y tercer premio unos auriculares de la casa de controles remoto a todo control, que está en la 4 y San Martín. Y ese dinero que juntemos con la rifa va a ser para seguir el trabajo de esterilizar a los animales, porque realmente en este momento el invierno está crudo y las donaciones son cada vez menos, la gente tiene poco dinero, entonces con 25 pesos incentivamos a que se lleven un premio para el Día del Amigo y bueno, poder continuar el trabajo. La gente que quiera estas rifas, ¿por dónde las va a poder conseguir? Bueno, acá en el local, en calle 1, número 2384, vamos a tener un talonario, son 300 números a rifar, en a todo control va a haber numeritos, tal vez en la farmacia Villa de 1 y 16, en la de Globo, y después, bueno, en la Casa Bárbaro también va a haber, y en algunos otros miembros que bueno, siempre que nos piden numeritos por Facebook decimos si los podemos alcanzar hasta el domicilio de la persona. Repetimos la página de Facebook para alguien que está mirando y no conoce y que se interiorice en el tema de lo que realizan, ¿cuál es? La página de Facebook es Red Solidaria y Rescate Canino San Clemente y ahí, bueno, nosotros semanalmente estamos publicando siempre el animalito castrado, el dinero que se utiliza, inclusive si hay animales lastimados también publicamos eso y lo que se hace y dónde está el animalito. E inclusive si quieren adoptar, siempre tenemos permanentemente machos, siembras, tenemos cachorritos, en este momento tenemos 10 cachorritos hermosos para dar en adopción, se entregan vacunados, desparasitados y nada, siempre, siempre tenemos animalitos para dar en adopción. Esos cachorritos si el día de mañana necesitan ser castrados, también podemos hacer cargo, ¿no? Sí, nosotros lo único que le pedimos a toda la persona que nos adopta un animal antes de los 6 meses, o sea que el animal no está esterilizado, se lleva una agenda. Me encargo personalmente de a los 5 meses empezar a avisarle a la persona de que se acerque a nosotros o si la persona quiere hacerlo castrar particularmente, bueno, que nos confirme porque nosotros llevamos un registro de eso, de que a los 6 meses el animal tiene que ser esterilizado sí o sí para no socavar el trabajo que estamos haciendo. Se han recibido comentarios que hay menos cantidad de perros callejeros en la calle y yo creo que se debe un poco al trabajo de todos ustedes. Yo creo que sí, en este último año, inclusive en el invierno es cuando más vemos los animales porque se centralizan en los comercios abiertos porque van en busca de comida y este año se nota mucho menos la cantidad de perros e inclusive la cantidad de cachorros y ayer o antes de ayer estamos haciendo el balance con una amiga y estamos cerca de los 180 animales castrados en 3 años y es a nivel particular, no es ni municipal ni siempre pagando, entonces creemos que estamos dentro de una cifra importante. Muchos de ellos, aparte de ser castrados, le consiguen familia también. Y más o menos el 50-60% de los animales que esterilizamos por suerte están con familia. Vos particularmente como persona con Pabola, ¿qué sientes al realizar todo este trabajo? ¿Qué sentís al conseguirle familia a un perrito, a castrarlo y a hacerle bien a los animales? La verdad, el trabajo es agotador, es exhaustivo, ahora me está sonando el teléfono porque hay gente que necesita comunicarse, pero no hay nada más gratificante saber, inclusive hay gente que nos ha adoptado cachorritos y se los han llevado a Buenos Aires a diferentes partes y vienen en baja temporada y nos muestran el animal, cómo está. Yo creo que no hay nada mejor saber que uno les está haciendo un bien. Yo creo que no hay nada más gratificante.